Buenos días, yo soy Sara Lisbeth González Saladero, estoy en quinto de primaria del Colegio Constitución Mexicana y hoy les voy a decir cómo tener una dieta saludable. Y para hacerlo, les voy a hablar del plato del bien comer. El plato del bien comer tiene tres grandes grupos de alimentos que son frutas y verduras, cereales y tubérculos y leguminosas y productos de origen animal. Como pueden ver, el plato tiene los colores del semáforo, el verde significa que tienes que comer muchos de este grupo, el amarillo y naranja significa que tienes que comer suficientes de este grupo y el rojo significa que tienes que comer pocos. Un ejemplo de desayuno saludable sería con muchas frutas que aportan vitaminas, suficientes sean cereales que contienen carbohidratos que aportan energía y pocos alimentos de origen animal como la leche que aportan proteína. Es esencial tener en mente la cantidad correcta de alimentos de cada grupo en todas las comidas, pues eso es lo que nos permitirá tener salud. También para la buena salud es necesario beber agua pudas, de preferencia ocho vasos al día. Un dato interesante es que al combinar los cereales con las leguminosas se obtienen la misma proteína que la de un pedazo de carne pero sin las grasas. Si tienes dudas siempre puedes consultar el plato del bien comer y la jarra del buen beber. Hasta luego y recuerda, eres lo que comes. ¡Gracias! ¡Gracias!